Muy bien, pues aquí ya estoy tortillando. Pues está Delmi ya tortillando. Ya está aquí la de acá. Qué rica la tortilla, ¿verdad Delmi? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Muy bien. Ahora estamos los cantos de aquí. Muy bien las tortillas, ahí ya están. Y ya de ahí hay tamalitos, ¿verdad Delmi también? Porque les gustan mucho los tamalitos. Sí. Delmi, ¿a usted le gusta tortillar? Sí, a mí le gusta tortillar. Pero que esté bien monta el juego para tortillar. Sí, es tan bonita la plancha para tortillar. Y salen las tortillas muy bonitas. Son muy bonitas. Sí. Son muy bonitas las tortillas. Son muy bonitas las tortillas. Pues ahí están las tortillas Son muy ricas Con un buen chismol, ¿verdad? Qué rico Con esas tortillas y un buen chismol Con queso Qué riquísimo Como miran las tortillas, están muy ricas Muy bien Ahora vamos a empezar a servir el desayuno Y ahí están los tamalitos también Ya vamos a empezar a servirlo Sí, voy a dar Ya Linda Y aquí cada quien está haciendo su oficio Porque Linda ya hizo la limpieza de la casa Y nosotros aquí haciendo el desayuno Aquí están las tortillas Ahí están unos ricos tamalitos también El tamalito ya va a empezar a servir Linda No pueden ver No pueden ver Un chico, viste que Ahí están Ahí están No miembro de eso va a servir el primer plato A ver, le voy a dar el desayuno ¿De él ni carne o hígado? Carne Ay, a mí sí me encanta El hígado Sí El hígado es mi mejor comida Muy bien Ahí nos vamos a ver Se ve muy rico Vamos a empezar a servir Y ya están aquí ellas listas para desayunar Hola Vean todos, estamos buenos días Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes viviendo un desayuno, ¿verdad? Entonces, este Van a disculpar que la verdad Mi amor, tome cosas Que la verdad, este, yo no, pues, salí en el video Porque Ellas estaban grabando Ellas estaban haciendo la limpieza Porque si no, a veces no O sea, ya se a uno de a tarde, pues, si bien necesitaba ese normal Sí Entonces, este Ya hice la limpieza Y ellas pusieron el desayuno Voy a tomar O sea, de que todo ya está limpio Que solo estamos, este A disfrutar el desayuno Vamos a ver que grabamos, ¿verdad? Esperando de que ustedes nos puedan ver Dando muchos likes Que necesito les bendiga A como también Les invito a que se suscriban A que vean nuestro canal Chapinas Y a Berta y sus hijas Les invito a que se suscriban A que nos vean A que nos den muchos likes Y a que también nos ayuden a compartir el otro canal, ¿verdad? Ya que ahí casi no tenemos muchos suscriptores Para que nos apoyen Bueno, disfrútenles un rico desayuno Y de las tortillas Que es muy bien Denme por favor Y de las tortillas Tortillas amarillas Tía Cris, ¿puedes desayunar? Desayuna, ¿aña Cris? Qué linda Pues vamos a visitarnos Del desayuno Y de Cris, toma También, rica Pues vamos a desayunar Buen provecho Buen provecho Buen provecho Gracias Muy bien Aquí tenemos el café Aquí tenemos las tortillitas Fernandita Tiene su tamalito de carne Ella quería un tamalito de carne Pues lo quería carne Hoy en la iglesia Prepararon los tamalitos Aquí está la carnita Ahí están los platitos que ya Tía Cris, ¿cómo está el desayuno? Está bien, digo Las tortillas bien lindas Como pueden ver La tortillita lindas Y de la iglesia lo hizo Y la caminita bien rico Los frijolitos ¿Cómo lo llaman? El insecto de hígado El insecto de hígado El insecto de hígado El insecto de hígado Como caiga El insecto de hígado y de carne Muy bien Está muy rico el desayuno Fernandita Coma su tamal Pues mi amor Desayuna de esta Coma la patada Y con mi amosito lindo Muy bien Ahí vamos ya Pues yo también tengo hambre Pero ya casi voy a desayunar Ya me sirvieron mi desayuno Aquí está mi cafeíto Por cierto Que el cafeíto Está bien rico Bien rico está el café Aquí está muy bien Muy bien Muy bien Está muy rico el desayuno ¿Verdad? Muy deliciosa Fica bastante ya Cris Es de Cobán Es de Cobán Cobán Qué rico Está bien delicioso Bien rico Ahí están ellos Comiendo en familia Gracias a Dios Que nos permitió El privilegio De estar juntamente En la familia Domínguez Hola Fer Hola Hola ¿Cómo está? Bien 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 Saludos a todos Vaya mi amor Gracias ¿Cuánto me quiere? Cinco Ah me quiere cinco Vaya mi amor Yo también la quiero ¿Sí? Fernandita está tirando besos Muy bien Este nos vamos a Ya vamos a concluir Con este video Adiós Hasta luego Diosito me lo bendiga Adiós Muy bien Cuídense mucho Y Dios les bendiga Adiós a Cris Bye 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 mi amor Bye Muchos besos para los suscriptores Diga Muchos besos Diga Muchos besos Diga Para los suscriptores Diga Vaya mi amor Adiós Adiós No Confundimos Que Dios me los bendiga De gran manera Bendiciones Y hasta pronto En otro nuevo video Adiós